Y naturalmente, antes de seguir, por favor, quiero enfatizar, volvemos a la lámina anterior, quiero enfatizar que para el caso de las competencias transversales, obviamente ellas terminan su valoración en el calificativo anual de la competencia. Estas competencias transversales no determinan niveles de promoción, recuperación, como vamos a ver más adelante. Al finalizar un periodo lectivo, los estudiantes pueden alcanzar alguna de estas situaciones como promovido de grado, requiere recuperación pedagógica o puede permanecer en el grado. Es promovido de grado cuando tiene el calificativo B como mínimo en todas las áreas o talleres previstos, ¿no? Todas las áreas y talleres. Requiere recuperación pedagógica cuando su aprendizaje se ubica en C hasta en tres áreas o talleres. Entonces, a pesar de la mediación docente, por alguna razón se ubica en C hasta en tres áreas o talleres, requiere ir al programa recuperación pedagógica y permanece cuando en el grado, cuando va a requerir mucho más tiempo para poder desarrollar esos propósitos previstos para ese grado y ha obtenido C en cuatro o más áreas y talleres. Entonces, aquí la norma establece las condiciones para el caso de secundaria. Acá se ha fragmentado un poco la tabla para poder ver solo el caso del primero de secundaria, ¿no? Y aquí establece que para ser promovido al grado superior al término del año, como habíamos visto, es si obtiene mínimo el calificativo B o en proceso. Recuerde que en proceso significa que está muy próximo, muy contiguo al nivel esperado en todas las áreas y talleres, ¿no? Y cuando al término del programa o evaluación de recuperación, obtiene como mínimo también el calificativo B en todas las áreas o talleres que tuvo por recuperar, ¿no? O solo persiste con C en máximo un área o taller. Aquí donde dice la acotación, quiero hacer la aclaración, que donde dice la acotación incluida el área o taller pendiente de recuperación, si lo hubiera, esto es para los otros grados, ¿no? Para segundo, tercero, cuarto, quinto, cuando ellos también implementen la evaluación formativa que utiliza la escala literal, ¿no? No es para el caso exactamente de primer grado, sino esto está en previsión cuando se implemente para los demás grados para el caso de secundaria. El estudiante va al programa de recuperación pedagógica cuando obtiene C en tres áreas, hemos dicho, y talleres, y permanece en el grado al finalizar el año cuando tiene C en cuatro o más áreas o talleres, o también cuando al término del programa de recuperación pedagógica desarrollado entre los meses de enero y febrero, ¿no? O la evaluación de recuperación que se plantea en esas épocas, persiste con el calificativo C en dos o tres áreas o talleres. Como puede llevar a recuperación máximo tres áreas, de esas debe recuperar dos, ¿no? Y quedarse solamente máximo con un área que requiera mayor acompañamiento pedagógico, ¿no? Pero si el aprendizaje del estudiante persiste en ubicarse en C, en dos o tres de las áreas que tenía por recuperar, entonces se declara que permanece en el grado porque requiere mayor tiempo, mayor acompañamiento, intervención del docente para progresar en sus aprendizajes. Seguimos. Acá hay, estimados colegas, algunas ideas que voy a tomar de la norma técnica para el desarrollo del programa de recuperación pedagógica. Recuerden que la norma establece, el reglamento de la ley, el programa de recuperación pedagógica se desarrolla en dos grandes momentos, durante el año lectivo y al final del año lectivo en las vacaciones escolares. Durante el año lectivo, recuerden que en este enfoque de evaluación formativa hay un fuerte componente de monitoreo, de retroalimentación, de apoyo, de mediación para poder provocar, acompañar este desarrollo del aprendizaje del estudiante. Entonces, durante el año lectivo tiene naturaleza preventiva, ¿no? Busca prevenir que el estudiante no progrese en el aprendizaje, ¿no? Sino que avance, que supere aquellas dificultades de repente más específicas que está mostrando nuestro estudiante. Y participan aquellos que generalmente tienen calificativo B o C en la mayoría de las competencias asociadas a un área o cuando presentan dificultades reiteradas en el desarrollo de sus competencias. Más adelante también se tendrá en cuenta, cuando esto se implemente a los otros años, de que también participan en este programa aquellos que tuvieran un área pendiente de recuperar del grado anterior. ¿En qué momento se inicia el programa de recuperación pedagógica? A partir de los resultados de evaluación del primer periodo, sea este bimestre o trimestre, ¿no? Entonces, ya tenemos los resultados, ha habido retroalimentación, entonces tenemos los resultados y descubrimos que hay estudiantes que tienen las características que hemos señalado, entonces se apertura el programa de recuperación pedagógica. ¿Cuánto dura? La duración en realidad es flexible, ¿no? Y puede fluctuar entre el 20 a 30% del total de horas lectivas que tenga el área anuales, que tenga el área, según las necesidades que van mostrando los estudiantes y de acuerdo a cómo se organice también el periodo lectivo, ¿no? Y también indica la norma que debe desarrollarse sin afectar el horario de clase regular. Seguimos en la otra lámina. En cambio, el programa de recuperación pedagógica desarrollado en las vacaciones escolares se desarrolla en los meses de enero y febrero, entre los meses de enero y febrero, ¿no? Y participan los estudiantes que al término del año no reunieron las condiciones para promoverse de grado. Es decir, obtuvieron C en una, dos o tres áreas y talleres y necesitan recuperar estos aprendizajes. ¿Qué pasa si un estudiante no puede asistir a la institución? Puede, en previa autorización de su director, también puede él rendir una evaluación de recuperación, ¿no? En las fechas que establezca la institución educativa. Para ello, la institución educativa debe brindar las orientaciones sobre los aprendizajes, sobre con qué criterios van a ser evaluados los estudiantes. Tal cual es ahora también, si por razones de viaje u otros motivos excepcionales, el estudiante no puede asistir al programa de recuperación, puede hacerlo en otra institución educativa, dando conocimiento al director de su institución educativa de origen. Estos resultados también se registran en el acta consolidada de evaluación. ¿Cuánto tiempo dura este programa? Bueno, ya el reglamento de la ley lo establece, ¿no? Son seis semanas. Y se precisa aquí que con un mínimo de 20 horas y un máximo de 36 horas pedagógicas efectivas por área curricular. De acuerdo a la norma de escritorio limpio, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, y tal cual también lo dice la norma técnica de evaluación, es la encargada de realizar el desarrollo del programa de recuperación. ¿Cómo diseña el equipo el programa de recuperación pedagógica? Entonces, se toma como referencia las conclusiones descriptivas y niveles de logro que se registran en el informe de progreso del aprendizaje de los estudiantes. En las actas de evaluación solo van a ir los calificativos, pero los informes de progreso son los que tienen anotados los calificativos y también la conclusión descriptiva al término del año. En base a esta información es que se diseña, se organiza aquellos aprendizajes que más requieran ser fortalecidos de los estudiantes en las diversas áreas curriculares. Algunas disposiciones transitorias. Bueno, como es de conocimiento, en este año 2019, nuestros estudiantes de educación secundaria de segundo a quinto grado van a continuar siendo valorados sus aprendizajes utilizando la escala vigesimal. Todo el proceso de calificación de segundo a quinto va a utilizar la escala vigesimal. De acuerdo a la directiva 04 del 2005. Y en el caso de los COAR, de acuerdo a su normativa también. Aquí hay una precisión de que actualmente, de acuerdo a la directiva 04, se asignan los calificativos por criterio de evaluación. ¿Cierto? Entonces, esos criterios de evaluación no son los que hemos venido conversando a lo largo de esta videoconferencia. Entonces, allí, lo que sí van a tomar como referencia son las competencias. Por ejemplo, si un profesor desarrolla el área de ciencia y tecnología en segundo grado o cuarto grado de secundaria, entonces tiene tres competencias que vimos en el ejemplo. Indaga, explica y diseña. Entonces, en cada una de esas competencias, él va a valorar el aprendizaje, pero utilizando la escala vigesimal. Al término de un periodo, tal cual conocen nuestros docentes o han venido realizando esta práctica, van a tener un calificativo, en este caso por cada competencia, y van a tener además un promedio de área o taller. Anualmente, al término del grado, van a tener un calificativo anual, ¿no? Un calificativo anual del área, en este caso del ejemplo ciencia y tecnología, y lo van a obtener, como siempre han venido haciendo, promediando los calificativos de área de cada periodo. Entonces, repetimos. En cada periodo, van a tener un calificativo, los estudiantes, un calificativo por cada competencia, ¿no? En escala vigesimal, y además, su promedio de periodo del área o taller. Y al término del año, van a tener el promedio anual obtenido a partir de los promedios de cada periodo. Eso es para el caso de segundo a quinto grado de secundaria. Para el caso de primer grado, ya hemos explicado cómo hacer las valoraciones en las láminas anteriores. Finalmente, seguimos. Ellos, igual, tal cual ha venido sucediendo, el calificativo mínimo para promoverse de grado es 11, ¿no? Y son promovidos de grado, los estudiantes de segundo a quinto, que obtengan un calificativo mayor o igual a 11 en todas las áreas, incluida el área o taller pendiente de recuperación. Y al término del programa de recuperación, se obtiene como mínimo 11 en todas las áreas o talleres que tenía que recuperar, o máximo le queda un área pendiente de recuperar. Entonces, pasan al programa de recuperación pedagógica, los que hayan tenido un calificativo igual o menor a 10, hasta en tres áreas curriculares, incluida el área pendiente de recuperación. Y permanecen en el grado los que obtuvieron 10 o menos en cuatro o más áreas. Y cuando al término del programa de recuperación de verano, persisten con calificativos menores o iguales a 10 en dos o tres áreas curriculares. Tal cual, conocen ustedes qué viene sucediendo. En el que seguimos, para el caso de las áreas y talleres, las escuelas, las instituciones educativas que tienen talleres, estos son valorados igual que un área, ¿no? También establece la norma que, una disposición transitoria, que si posterior al segundo año de permanencia, en el quinto grado de secundaria de la EBR, hay una tercera situación de permanencia, procede subsanación en las áreas pendientes cada 30 días hasta su aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una tercera situación, si se declara ya una tercera situación de permanencia en el grado, permanencia en el grado, el estudiante ya tendrá una extraedad, entonces procede, está habilitada a que realice la evaluación de subsanación en aquellas áreas que requieren la recuperación cada mes hasta que logre aprobar, ¿no? Esto va a subsanar, por ejemplo, casos de personas que vienen de 35, 40 años, que dejaron en quinto grado su situación académica, por regularizar, debían rendir el programa de recuperación pedagógica en el verano siguiente a que terminaron quinto, pero no volvieron más, ¿no es cierto? Entonces ellos no pueden ir a, ya no pueden volver a estudiar en las áreas regulares, por supuesto, ¿no? Entonces, acá se abre la posibilidad para atender a estos usuarios que ellos, ante una tercera situación de permanencia, pueden recuperar, subsanar estas áreas pendientes cada 30 días. En el caso, seguimos, en el caso de los primeros puestos, en el año 2019 se va a venir realizando tal cual, aplicando la norma, la resolución ministerial 1225 del año 85 que siempre venimos aplicando. Y también precisa la norma que el CIAJIE en este año está realizando ya desde hace un buen tiempo los ajustes correspondientes, entonces, en cuanto a este sistema se actualice, las calificaciones podrán ser registradas en él. Por lo tanto, en este año de 2019 hay que tener en consideración este ACAPI. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.